Muy buenos días, un gusto poder saludarle a través de la señal de telediario. Estoy ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a ver lo más importante y relevante. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en territorio nacional? Y es que todavía continúa y prevalece esta tendencia de nubosidad y de lluvia en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y también de Michoacán. Esto generado o ocasionado por la tormenta tropical, Enrique, que ha dejado ya daños importantes en partes de Michoacán por esta condición de nubosidad y de lluvia de los principales riesgos de estas tormentas tropicales, pues por supuesto las inundaciones, los encharcamientos y también los deslaves, por lo cual no hay que confiarnos, todavía genera esta tendencia de nubosidad y se desplaza hacia Baja California Sur. La parte centro norte, centro sur y oriente del territorio nacional, zonas de Veracruz, Puebla Tlaxcala y también de la Ciudad de México con tendencia de nubosidad y de lluvia. Hay que estar muy al pendiente de lo que emitan las autoridades. Esta tormenta tropical, Enrique, llegó a ser un huracán, ahora lo tenemos como tormenta. Se encuentra a 275 kilómetros de Los Cabos, Baja California, afectando por supuesto con nubosidad y con lluvia, además de vientos máximos que tienen hasta 85 kilómetros por hora. Vámonos con todos los detalles. Y es que aquí en Puebla amanecemos con una temperatura sí fresca de 11 y hasta los 12 grados y una máxima de 20 y por la noche cerramos esta jornada con 15 grados centígrados. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa los próximos días mínimas de 12 a 13? Hay máximas incluso de 18 a 21 este miércoles mitad de semana con pronóstico de precipitación. Además, no se descarta actividad eléctrica a proteger a nuestra familia. Continuamos con más detalles. Quicotepec llega a los 22, Texmelucan solo en 19 grados. Yunizucar la máxima de 25 y hasta los 26. Ciudad Cerdán 16 grados. Extremar precauciones y evitar enfermedades respiratorias. La máxima para Tlaxcala una máxima de 19. Ciudad de México llega a los 22. Miércoles y jueves prevalece esta tendencia de nubosidad y de lluvia. Manejar con mucho cuidado a protegernos por supuesto y extremar precauciones ya que el pavimento podría estar mojado. Pachuca llega incluso hasta los 18. Acapulco con máxima de 29. Lluvia para Oaxaca con una temperatura dominante de 24 y hasta los 25 grados. La fase lunar es menguante para este jueves 1 de julio. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez. Que pase un excelente día.